Muy buenas tardes. Bueno, el impacto está en el dictamen de dos millones 110 mil 500 pesos, que fue por lo que hasta el día de hoy todavía se está subiendo. La iniciativa fue un poco tardada en esa parte del impacto. Con independencia de decir que efectivamente nos sumamos al gusto de que este tipo de acciones se estén llevando a cabo. Quiero aclarar para quienes nos ven a través de redes sociales, para los ciudadanos que desconocen cuál es el planteamiento que se está haciendo, por aquello también del impacto que luego se dan muchas malas interpretaciones, se habla de que en cada plantel educativo deberá contar con al menos 30 unidades de toallas femeninas disponibles de manera mensual, sin contemplar los periodos, obviamente, vacacionales. Y con base en eso es que se construye un impacto presupuestal, pero esto, pues bueno, será gradual. Tendrá que medirse con base a las apreciaciones que lleve a cabo la Secretaría y que pueda dotarse de este material a todas las escuelas. Con independencia de esto, lo importante creo que más allá de sólo ponerlo en la letra de la ley es que logremos que se publique en tiempo y forma este dictamen, este decreto, porque si se queda aquí y no se ve reflejado en el próximo presupuesto, pues estaríamos dando largas a que nos vayamos hasta 2025 y ni siquiera se inicie esta gradualidad de ya establecerlo en favor de las niñas y adolescentes que están en las escuelas. Entonces, pues también como representantes ciudadanos que somos, pues gestionar lo propio para que se haga la publicación correspondiente y que pueda ser previsto en el próximo presupuesto que se va a plantear para el próximo año. Entonces, dejarles ahí a quienes tienen el trámite de estos decretos, pues poder hacer las gestiones correspondientes, porque si no nos vamos a quedar en letra muerta un año más. ¿Sería cuánto?